Quiero que te quedes a ver el atardecer Agarrar tu mano y sentir que hay un camino mejor que caer Yo no te esperaba, te doy la bienvenida En esta casa hay mucha oscuridad Pero viniste tú Con tu luz y tus herramientas Para reparar De palabras me has dicho que no sabes mucho Mejor nada duradero es de papel Constrúyeme un recinto con las manos Donde no hay, no hay que temer Yo no te esperaba, te doy la bienvenida Ya llegué Hay conexiones que nunca se rompen Movistar